Sí, soy yo. ¿Por qué lo has disfrutado? Uh, vaya, vaya, vaya. ¡Ostras! Ya ven, por eso, si van a trabajar en la magia, no contraten a cualquiera. Entendí la referencia, entendí la referencia. Bueno, al parecer vamos a tener que ir a salvarlos. Consigue un coche de 4 Plus. Ah, mira, justo esto está 4 Plus. Están hasta el otro lado del mapa, pero no sé si en este juego está el túnel que cruza toda la ciudad. A ver, vamos a arriesgarnos, pero no... No prometo nada. Sé que hay un túnel por aquí, este... Por aquí atrasito que atraviesa toda la ciudad en chinga loca, pero... La pregunta es si para esta época ya estaba hecho o fue hecho para la época de Grand Theft Auto 3. ¿Vieron? Volvió a salir ese pantallazo, pero es el juego, es extraño. Ahora sí lo vi, ahora sí lo vi, créanme, ahora sí lo vi. Es por acá. Híjoles, creo que no está hecho. Sí, sí está hecho, sí está hecho, sí está hecho. Vámonos, 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 aquí tendidos. Tendidos cual bandidos, vámonos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 estos compas necesitan de nuestra ayuda. ¡Frena, frena, frena! Ostros. ¡Sube, sube, mamón, sube! ¡Órale! Un coche chafa. Acabo de volver, acabo de ver que acabo de volver a hacer eso a la pantalla. Una vez más y... Y lo arreglamos, a ver. Listo, gente, ya estamos aquí. Creo que ya lo logré arreglar, claro que sí. Y estamos llegando para acá. Ostras, ostras, ostras. ¿Cómo le hago, cómo 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 le hago? ¡Con permiso, con permiso! ¡Me hace falta gasolina! ¡Con permiso, con permiso! ¡Súbanse, perros! ¡Súbanse! ¡Órale, órale! ¡Órale, mamón! ¡Órale, mamón! ¡Pasar de la máquina son demasiado estúpidos! ¡Por acá, por 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 acá! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Al paint spray, al paint spray, ya saben, ya se la saben, ya se la saben. ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! Ostras, no, por acá. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Quítate mamón! ¡Tenemos prisa! ¿Con cuál es el freno de mano? ¿Cuál es el freno de mano? Este es el freno de mano Listo Ahora sí, ahora sí Ya lo tengo todo para conducir Como maldito loco ¡Ostras! ¡Eso! ¡Yes! Lleva a la banda con Vincenzo Y el coche de la mafia De otro color Ya no se ve tan imponente Como que pasamos de ser de la mafia A ser de Limps Instituto Mexicano del Seguro Social Con permiso, con permiso Van pasando los doctores Listo Policía evadida Mafiosos tarugos salvados Momento de ir con el patroncito Vincenzo ¡Ostras! ¡Gira! ¡Gira! Así ya es otra cosa Ya con el freno de mano Hace falta practicar un poquito Para que no se nos salga de las manos Pero Sí ya es otra cosa Miren, y aquí está nuestro otro coche también ¡Perfecto! 10 de 10 Vamos a estacionarlo junto a este Claro que sí Bueno, vamos a estacionarlo a este lado Y aquí vamos a dejarlo Aquí vamos a dejarle la colección de coches ¡A la madre! Tengo que abrir la boca ¡No! ¡Todo, todo, 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 todo ¡Aaah! ¿Estás bien? ¡No te he dado! ¡A la! ¿No estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!